Mucha atención, vamos en directo a Zutatausa, Cundinamarca, exactamente en la entrada de estas minas de carbón, porque acaban de encontrar más cuerpos sin vida. Juan David Ocampo, entréganos más información. Adelante. Sí, Aníbal, efectivo, acabaron, hace 20 segundos exactamente, acaban de dar la noticia, la información que encontraron las autoridades a nueve personas. De las 10 que estaban desaparecidas, nueve personas ya fueron encontradas. Capitán, esa noticia, estamos en directo, contémosle a los televidentes qué fue lo que pasó, han encontrado los cuerpos, ¿no? Bueno, en este momento, y acuerden al último reporter, pues, tomando unificado, ya tenemos en avistamiento, infortunadamente, los 10 cuerpos que faltaban de los mineros atrapados. Estamos ya en el proceso para poder establecer todo el proceso, pues, para poderlo ya evacuar de las diferentes minas y en los sitios donde, pues, fueron evacuados, una labor que, pues, va a tomar tiempo. ¿Encontraron los 10 cuerpos? Hace 20 segundos habían dicho que habían encontrado en nueve, ¿ya avistaron los 10 cuerpos en todo? Exactamente, ya tenemos el avistamiento de los 10 cuerpos. Es decir, ninguna persona alcanzó a sobrevivir, lamentablemente. Infortunadamente no, y eso, pues, una, digamosle, una lamentable noticia que damos a los familiares, pues, hicimos todo lo humanamente posible, pero, pues, las condiciones de verdad no eran las mejores. 10 cuerpos fueron encontrados en este punto. Recordemos, ya serían entonces en totalidad, Capitán, serían 21 cuerpos, 22 cuerpos. 21 personas que, pues, hemos fallecido en este momento. Muchísimas gracias, Capitán. Ahí ustedes lo están viendo, noticia de última hora. Acaban de encontrar a las 10 personas desaparecidas. Vamos a escuchar al gobernador del departamento también. Las 10 personas que teníamos pendiente por ubicar, ya los rescatistas han tenido contacto visual con los 10 cuerpos, 10, desafortunadamente, 10 personas más fallecidas, para un saldo total de 21 personas fallecidas. Comienza el trabajo, hoy, de extracción de esos 10 cuerpos que no habíamos encontrado, ya teniendo el contacto visual y los rescatistas con la información que acaban de suministrar en el puesto de mando unificado fallecidos. Hoy comenzamos ya ese proceso de extracción. Capitán Álvaro Farfán, ¿en qué condiciones están en este momento? Ahí ustedes lo están viendo. Son las declaraciones del gobernador del departamento. Escuchemos también qué otros detalles está diciendo. Tenemos dos puntos que se vienen trabajando, que es en el sector de Pedregal y en el sector de San Francisco, que es por donde se van a extraer estos cuerpos. Les pedimos a la población y a todo el mundo y a los medios de comunicación de que nos permitan trabajar, de que nos dejen estas áreas libres para poder hacer los procedimientos. ¿En ese punto fueron ubicados? Sí, es un trabajo que se viene realizando, ya que ustedes conocen que las minas están conectadas. Entonces, es un trabajo que viene haciendo la agencia de socorredores mineros y afortunadamente tenemos la ubicación de estos cuerpos. Ya está también, ya está ubicado, ya está ubicado, por eso te estamos hablando de los dos puntos, ya tenemos ubicados, estamos esperando ya es la identificación y la entrega de estos cuerpos a las personas correspondientes, a las autoridades correspondientes. Capitán, ¿lo encontraron a las personas en diferentes puntos? ¿Estaban en diferentes puntos de los ocabos? Vamos a mirar ya el informe final de nuestra persona encargada por parte de la agencia minera. En este momento nos están dando un parte, simplemente de que ya se visualizaron los cuerpos y que en el momento ya van a hacer la identificación y la extracción de los mismos. Capitán, ¿cuánto puede llegar a tardar, digamos, traer los cuerpos nuevamente hasta este punto? En este momento estamos trabajando en eso, tiempo nosotros no manejamos porque ustedes conocen que las condiciones bajo tierra son totalmente diferentes. Muchísimas gracias, Capitán. Fue una labor de por lo menos unas 30 horas intentando buscar a todas las personas, 21 personas exactamente, que quedaron atrapadas al interior de las minas aquí en Suta Tausa. Y como ustedes ya lo están escuchando, noticia de última hora aquí en Arriba Bogotá, han encontrado a la totalidad de las personas, 21 personas que lamentablemente perdieron la vida. Continúen aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.